Buenas tardes, contame, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Tiago González, tengo nueve. ¿Qué categoría defendés? Churrinche. ¿Qué partidazo salió? Estaba complicado ahí, un empate, pero bueno, salió mucha calor en la cancha. Sí. Estaba complicadísimo para correr con este calor, ¿no? Más o menos. ¿Vos de adentro, cómo lo viste el partido? ¿Estaba complicado? Sí, jugaron muy bien ellos. Pero ustedes se mandaron un partidazo también. Sí. Bueno, a seguir trabajando y felicitaciones por el partido. Muchas gracias. A vos.